Ante el paro de labores de brazos caídos que iniciaron más de 550 trabajadores sindicalizados de la Secretaría de Administración y Servicios Públicos, David Letitichía Castro, director de servicios del ayuntamiento, minimizó la protesta al argumentar que todo se debió a un malentendido. El paro duró por lo menos 30 minutos. Recibió que al momento de pagar la nómina a un solo trabajador del que omitió su nombre, se le hizo un depósito menor a un salario de 7 mil pesos, lo que provocó el descontento colectivo. Esto sí que ya está funcionando. También quiero aclarar el malentendido que hubo en algunos medios se manejó, que había un cuerpo en el panteón municipal, casi casi allá afuera, y que no se les iba a dar servicio. No, aclaro, esta persona fue a solicitar un servicio de inhumación para el día de hoy y obviamente los agarraron alrededor de las 8 de la mañana. En esos 15, 20 minutos que fue el descontrol, en ese momento le dijeron que no había servicios ese día por el momento, pero en ningún momento el cuerpo estuvo afuera, el cuerpo todavía seguía o sigue todavía en la, no quería yo decirlo, en la funeraria respectiva, pero vamos, ya está tan, es así que fue un malentendido que ya los servicios públicos ya están funcionando. Y es que por la mañana, la asesora de asuntos jurídicos y controversia del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento, Clara Ortiz, evidenció que los trabajadores carecen de herramientas para laborar, e inclusive se han visto en la necesidad de aportar de su salario la gasolina de las unidades que ocupan durante su jornada de 8 horas. Versión que fue asentada por los mismos trabajadores, quienes excluyeron que carecen de un equipo de trabajo. Con imágenes de José Guzmán, informó para puntual, Aurelia Navarro Niño.